Hola amigo, la religión es una fuerza de paz y la violencia, a menudo ejercida en nombre de las convicciones religiosas, la deforma y provoca su destrucción. Así lo subrayó el Papa Benedicto XVI el pasado jueves 27 de octubre en el discurso que pronunció en la Basílica de Santa María de Los Ángeles, en Asís, Italia, abriendo la jornada de reflexión, diálogo y oración por la paz y la justicia en el mundo con el tema Peregrinos de la Verdad, Peregrinos de la Paz. El Papa se preguntó sobre la paz en el mundo actual y dijo que el mundo de la libertad se ha revelado en gran parte sin rumbo y no son pocos los que comprenden mal la libertad, incluso como libertad para la violencia. Benedicto XVI señaló que en muchas ocasiones se ha hecho daño en nombre de la fe y en nombre de Dios, pero que es tarea de todos los que tienen alguna responsabilidad de la fe cristiana el purificar constantemente la religión de los cristianos, partiendo de su centro interior, para que sea realmente instrumento de la paz de Dios en el mundo. La Iglesia Católica, añadió el pontífice, no cejará en la lucha contra la violencia y en su compromiso por la paz en el mundo. El Papa señaló también que además de formas de violencia como el terrorismo o la negación de Dios, existen personas a las que no ha sido dado el don de poder creer y que sin embargo buscan la verdad y están a la búsqueda de Dios. Ante esto el Santo Padre dijo que la lucha interior y el interrogarse de estas personas son un llamamiento a los creyentes a purificar la propia fe, para que Dios se haga asequible y presente a todos. Y a partir de ahí trabajaremos todos unidos por la paz. Y con esta noticia me despido de ti hasta mañana. Aquí te espero para seguir conociendo la actualidad de Benedicto XVI.